Noticia de última hora, reunión secreta de Antonio David Flores, destroza a Jorge Javier Vázquez y Tele5 por Paz Padilla. Madre mía, el bombazo que ha preparado Antonio David Flores, algo que no va a sentar nada bien ni en Mediaset ni en la fábrica de la tele. Hemos asistido toda esta semana a un auténtico aquelarre, a toda la ex familia de Rocío Carrasco. Las semanas anteriores fue Ortega Cano, en este caso le tocó a Amador Moedano y esa supuesta amante. Y la exclusiva de Olga Moreno, como digo, levantó muchísimas ampollas en Tele5, incluso con Diego Arrabal afirmando que se trataba de un pacto para hundir a la empresaria. Bien, pues Antonio David Flores inesperadamente ha movido ficha y a que no sabéis dónde estuvo ayer en el espectáculo de Paz Padilla el humor de mi vida. No sabemos si ha preparado algún contenido para YouTube, pero nos consta que acudió con su pareja Marta Riesco y que hubo una reunión detrás del escenario al finalizar la función. Paz Padilla siempre se ha mantenido en un segundo plano en toda esta guerra, no queriéndose mojar y con críticas a Rocío Carrasco, en especial con todo lo que tenía que ver con sus hijos Rocío Flores y David Flores. Aquí tenéis sacado del Instagram de Marta Riesco, anoche acudieron, se ve ahí un poco, bueno, pues el cartel promocional, el humor de mi vida Paz Padilla y la ahora reportera de fiesta de Emma García le pone un enorme Paz Padilla, pero no pone nada más. No hay nada en las redes de Antonio David Flores, pero como digo, como haya concedido una entrevista a Paz Padilla al peor enemigo del programa donde trabajó, os aseguro que se avecina tormenta y de la buena. A Paz Padilla la hemos podido ver prácticamente por todas las televisiones, amadrinando el estreno de Javier Sardá el otro día en televisión española, que no le fue mal. Y que yo es un programa que recomiendo ver porque la verdad tengo que decir que no lo critiqué, a lo mejor digo algo en el canal secundario JDC, recordad que lo tenéis en la descripción y en la página de inicio del canal, así como al final de este vídeo, porque el programa de Javier Sardá está muy bien, es entretenimiento, se hablan de cosas banales, otras veces informativas, pero es un entretenimiento que a mí personalmente me gusta. En cualquier caso, Paz Padilla en El Hormiguero iba a ir también a Pasapalabra, ha estado en Televisión Española, solo ha acudido en Telecinco a los programas de la productora rival de Ana Rosa Quintana, se espera también que ella acuda al programa de AR, lo que pasa es que la están de alguna manera retrasando, no sé si tendrá que ver con el regreso de Ana Rosa Quintana. Si Antonio David Flores ha conseguido una entrevista para su canal de YouTube, desde luego, como digo, va a ser un bombazo que va a resonar en todos los pasillos de Mediaset. Mientras tanto, hoy ha sido noticia, bueno, pues por una serie de informaciones relativas a las hermanas de Olga. Las hermanas de Olga se mantienen en un segundo plano, ellas, la verdad, solo quieren la felicidad de su hermana, quien ahora está con Agustín Etienne. Diego Arrabal reveló que Telecinco quiere hacer como una campaña en contra de Olga Moreno, y al parecer esa campaña no solo está auspiciada por la fábrica de la tele, sino que también, bueno, pues no sé si a modo de venganza, la productora de Ana Rosa Quintana y Unicorn Content también ha mostrado un lado bastante beligerante contra la actual pareja de Agustín Etienne. En este artículo recogen un poco las declaraciones de Olga, perdón, de las hermanas de Olga, sobre la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, diciendo que, bueno, pues que Olga está más tranquila así, y lo que es cierto y lo que se ha filtrado es que hay alegría y felicidad en la familia por esta nueva relación. No obstante, tenemos que decir que planea la sombra del montaje. Os dije lo que ha dicho Diego Arrabal, no es ninguna tontería, a mí me parece que van a por Olga, y que están saliendo informaciones, y no solo de Sálvame, porque Sálvame sí daban por hecho de que estaba con Agustín Etienne y demás, pero han salido informaciones relativas a que, bueno, no sería una relación real, sino más bien un montaje televisivo. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues como digo, se están filtrando informaciones que además son bastante contradictorias entre sí. Se está hablando de que Agustín, lo único que puede ser con Olga, es un simple amigo, ¿vale? Y ya sabemos todos por dónde va la cosa. Curiosamente, desde Sálvame lo están poniendo como un Casanova, y han pillado al representante, bueno, pues con una chica en un restaurante. Yo creo que es que ahora, si Olga sale con un chico y Agustín sale con una chica, ya es directamente, no, 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 aquí hay algo más, y demás. En cualquier caso, Olga ha subido a sus redes sociales esto, que yo creo que me parece que es una respuesta contundente un poco a todos estos rumores, que yo particularmente pues no me los creo. Primero, porque Agustín Etienne tiene ahora mismo a todos sus representados pululando en los platos de Telecinco, con lo cual, él gana dinero. Y por otro lado, Olga Moreno, que tampoco le hace falta, bueno, aparte de que es empresaria, de que tiene su tienda y que le va muy bien, tiene también sus colaboraciones en Instagram. Pero en cualquier caso, Olga ha colgado esto. Una foto con Carlos de Masterchef, su compañero en Supervivientes. Yo creo que los que seguimos un poco a Olga Moreno en redes, sabemos que la amistad con Carlos ha sido bastante especial, pero nada que ver, Carlos está casado, Carlos tiene su mujer, y esto pues simplemente ha sido un reencuentro. Pero que bueno, que podemos ver a Olga con otros hombres, podemos ver a Agustín con otras mujeres, y que eso no signifique absolutamente nada. La estrategia de Telecinco yo creo que ahora es clara, quieren rascar audiencia como sea, y tocando el tema de la familia Flores Moreno, pues yo creo que de alguna manera lo consiguen, o al menos genera expectación y polémica. Eso es todo lo que hay, y yo desde luego, Antonio David Flores, como haya entrevistado a Paz Padilla, va a ser un golpe de efecto que va a resonar en todo Telecinco, y que no va a gustar nada a Jorge Javier Vázquez y los suyos. En fin, mix de noticias que tenéis aquí, suscribiros, campanita, opiniones en comentarios, un me gusta en apoyo al canal, y para otras noticias tenéis el canal secundario JDC, aquí arriba a la derecha. Nada más, nos vemos en los próximos vídeos, gracias por estar ahí.